Música Muy buenas y muy buenas también a todos los seguidores a través del canal YouTube de Más Músculos. Bueno, más o menos sabéis cómo se basa en mi seminario, en mi seminario me gusta que son interactivos. En mi seminario no traigo otra cosa que conocimiento. Conocimiento unido a la lógica, unido a la ciencia y unido a la práctica. O sea, soy autodidacta, igual que todos los grandes físicos y grandes premios nobles, científicos que han destacado en la vida. Y por qué digo esto? Pues porque hoy en día, si en todo esto, entre la ciencia, la investigación, el... ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, investigación, doctoral, médica, científica... Si no hay práctica, no sirve de nada. Y hoy en día menos aún. ¿Por qué? Porque fijaos, yo soy un atleta que siempre, uno de mis jóvenes ha sido el, como buen autodidacta, pues el poner en práctica, ¿no? Entonces siempre me ha llevado casi hasta un año poner en práctica algo, ¿no? Sobre entreno, nutrición, para ver si es verdad o no. Bueno, y repito, digo esto, porque hoy en día, a través de internet, ¿no? De la enciclopedia más amplia del mundo, tenemos pues cientos y cientos y cada vez más de youtubers y médicos y preparadores. Y bueno, prácticamente no todos van a pagar justo por pecadores. Los hay buenos y los hay malos. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque la mayoría se basan diariamente en evidencias científicas. Tal tema, pero mira, aquí expongo la evidencia científica de que la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos cogió a 20 atletas y salió esto. Ah, vale, todo el mundo hace esto. La Universidad de Carolina del Norte en Estocolmo, que también es otra universidad conocida, fomenta y asegura que esto es así, o el aceite de coco no es malo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Pues que las grandes empresas promocionan con dinero esos ensayos y al final todo es mentira. ¿Y por qué te das cuenta? Porque yo durante toda mi vida, a medida que has adquirido un artículo de un suplemento, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y bueno, este suplemento asegura que no aumenta la urea y esto asegura que es bueno y cubre enfermedades. Entonces tú, con el cabo de los años, tomas ese suplemento X, lo tomas a unas cantidades y te das cuenta que en ti y en todo tu atleta durante un año, con más de 200 personas, pues sí aumenta la urea. ¿Qué pasa? Pues lo mismo, que esa investigación estaba tratada en una universidad pagada y con unas dosis mínimas. Entonces, prácticamente aquí es donde tenemos que tener cuidado. Así es todo. Alimentación, suplementación, cualquier cosa que se quiera vender. Hoy en día está respaldado por una comunidad científica en la que está avalada y está pagada por ese estudio porque el mundo se mueve por dinero. Así que muchas veces no temáis por decir, joder, pues esto a mí no me funciona así. O sea, prácticamente me venden esta planta porque dicen que es buena para el hígado, pero yo me hago una analítica y a todos mis pacientes y los valores de transaminosa están igual. En cambio, otro suplemento que no está avalado, pues, oye, miran, todos mis pacientes mejoran. Claro, pero ese principio activo, ese producto está avalado por una universidad y no vale muy caro, ¿eh? No vale muy caro poner un estudio en PASMED desde 800 euros, ¿eh? Lo pone cualquiera. Así que digo esto por lo que muchos me dicen, Raúl, ¿y qué tienes que decir de este estudio? No me gustan los estudios, ¿vale? Conocimiento, ciencia, pero práctica. Si no hay práctica, es como todo, el carnet hay que conducir. Al final es conduciendo diariamente en la carretera como aprendes a conducir. Pues bien, bueno, pues, aparte de que mis seminarios me gustan que sean didácticos, porque creo que es la mejor forma y la más sencilla, y mejor para transmitir y conectar, hoy hemos abordado algunos temas, ¿vale? Temas de actualidad. Hoy un tema principal que quería hablaros es de la autofagia. Ahora, quizás todos habréis leído o habréis escrito, habréis visto un documental de lo que sea sobre la autofagia, ¿vale? Porque está en auge. Y en nuestro deporte se hace fundamental, porque nuestro deporte es un deporte que prácticamente estamos intoxicándonos constantemente. Con exceso de entreno, exceso de aróbico, dieta más alta en proteínas, ¿vale? Suplementos, entonces se nos hace más eco en nuestro mundillo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero yo veo a través de internet y veo cientos y miles y quizás billones de páginas hablando de la autofagia. Y todas no salen de lo mismo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, al final todos copian unas de otras. Copian, 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 autofagia. ¿Qué es la autofagia? Pues la autofagia no es otra cosa más que un ayuno intermitente, ¿vale? Que ahora profundizaremos. Entonces, autofagia. 2016 recibe un premio Nobel, un japonés, Osumi, por investigar y avalar que se da una... Se da un cierto... un cierto carácter en la célula, ¿no? Que se autolimpia, ¿no? Autofagia significa autoganibalismo, autolimpieza. Y este hombre, básicamente, para resumir lo que es la autofagia, no meternos mucho en biología, investiga de que a partir de ciertas horas en ayuno, sobre todo a partir de 12 horas, 12 horas hacia arriba de ayuno, pues dentro de la célula, pues salen unos orgánulos que se comen lo que es los desechos tóxicos de la célula. Por ejemplo, siempre con dibujitos e ilustraciones salen mejor. El cuerpo está compuesto de células, prácticamente. Obviamente, las células están recubiertas por una membrana. Lo que hay a través de la célula se llama... Es el líquido intersticial, ¿vale? La célula está viva. Y como está viva, metaboliza, absorbe y desecha. Digamos que se alimenta y a la vez suelta excrementos. Tiene que metabolizar proteínas, carbohidratos y grasas. Bueno, si había estudiado un poquito la biología, pues dentro de la célula hay muchos orgánulos, entre ellos la mitocondria, que no le llegan las grasas, los carbohidratos, para producir otro ver si lo decrees. Bueno, no me quiero meter mucho en biología. Pues bien, esta célula, prácticamente, aparte de alimentarse, pues también crea desechos que se van acumulando en el tejido, en el líquido intersticial. Vamos a llamarlo tóxicos o desechos. ¿Qué pasa? Ahora, o que ha ocurrido siempre, que si comúnmente nuestro descanso nocturno, que es donde prácticamente no comemos, se produce lo que es el ayuno, casi nunca supera las ocho horas. Prácticamente entonces nunca se puede producir la autofagia. Es a partir de las doce horas hacia arriba, en adelante, donde se empieza a producir la autofagia. Es decir, la misma célula empieza a autoalimentarse de los tóxicos que hay alrededor. Como se eliminan tóxicos, pues todo va mejor. Se metaboliza mejor, hay mayor energía, hay más oxígeno, y a la vez más oxígeno, pues todo funciona mejor. ¿Vale? Hasta aquí, bien. De la autofagia nace el ayuno intermitente. Esto quizás os suena más, ¿no? El ayuno intermitente. Y muchos, pues, lo han probado rápidamente. Sobre todo los fines de semana, internet, las redes sociales, se inunda del ayuno intermitente. Prácticamente, no hace falta dejar de comer completamente para tener un ayuno intermitente. Porque prácticamente, bien como explico en el libro, ¿vale? De la dieta híbrida, que se basa un poco en jugar con los carbohidratos, con los niveles de AMPK-EMTOR, simplemente activando la vía AMPK, que es una vía metabólica, energética, ya se produce la autofagia. ¿Vale? Quiere decir que si tú en la cena no consumes carbohidratos y en el desayuno no consumes carbohidratos, ya, si superas esas 12 horas, ya se produce algo de autofagia. Pero si estás en realidad 12 horas en ayuno totalmente, pues, hay más autofagia. Hay algunos que se pasan, van a un extremo con la autofagia y están un día entero sin comer, 16 horas sin comer, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre aquí? Pues, mira, a esto, al final, en resumidas cuentas, bueno, esto en internet te puedes encontrar un artículo de 5 páginas, pero en resumidas cuentas es esto. Pero, internet no pasa desde aquí. No pasa, no pasa. Por mucho que veas cómo es tan amplio internet, y de ahí no pasa, simplemente eso. Ya algunos médicos, científicos, preparadores, cualquier ponente, pues, le explica de una manera u otra. Que si puedes tomar caldo, que si puedes tomar té verde, que si tú te beneficias, que si a mí no ha sido día, a mí no ha sido no. Pero, bueno, básicamente es eso. Pues, bien, aquí es donde entro yo, un autodidasta, un investigador a nivel mundial, y cuando empiezas a indagar, 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 con una autofagia, porque esto es una autofagia para personas sedentarias, una autofagia un poco más derivada al atleta, ¿vale? Aunque lo que voy a nombrar, lo que voy a hablar a continuación, no tiene por qué ser el atleta, ¿vale? Pero hablamos del atleta, porque el atleta sí puede llevar muchos más tóxicos en el líquido intersticial que una persona sedentaria. Entonces, ¿qué pasa? Pues, a partir de mañana, la autofagia está investigada y alabada con un premio Nobel en el 2016, por este japonés, por Osumi, y oye, y llevarla a cabo, pues, se notan los beneficios. ¿Qué ocurre? Que cuando un atleta lleva toda su vida sin hacer un ayuno intermitente o sin hacer una limpieza de autofagia, bueno, quizás si lo ha hecho sin darse cuenta, un día que ha salido de noche o lo que sea, y ha estado horas sin comer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los tóxicos alrededor de las células en el agua intersticial, pues, están, digamos, acumulados en una cantidad enorme, ¿vale? O sea, están, digamos, amontonados uno encima de otro y prácticamente es como cemento, ¿vale? Es difícil, es difícil. Además, también suele ocurrir que, a nivel de receptores, la célula también está dañada o saturada. Aquí ponemos, bueno, limpiamos una célula limpia. La célula prácticamente, a los atletas, lo que más nos interesa son los receptores. Entonces, prácticamente, vamos a basarnos en dos receptores. Los que absorben glucosa, ¿vale? Entonces, la célula está toda llena, prácticamente, de receptores de la glucosa. Y a esos receptores les hace falta un mensajero, que es la hormona insulina. Hormona significa mensajero, ¿vale? Entonces, prácticamente, cuando llega la insulina, el receptor se abre para que entre la glucosa. Repito, ¿por qué digo esto? Porque al atleta jugamos mucho con la glucosa y el carbohidrato, ya sea la modalidad que sea. Después, otro receptor que nos interesa, que es fundamental y esencial para la vida, es la bomba sodio-potasio, que tiene más o menos en un circulito una bomba líquida. Y esto, como bien dice, la bomba sodio-potasio, se trata de equilibrar los minerales entre dentro de la célula y fuera de la célula. Dentro de la célula, ¿qué tenemos? Potasio. Y fuera de la célula, ¿qué tenemos? Sodio. Prácticamente, tenemos casi siempre, yo por pura práctica, ¿vale? Con clientes y atletas, que llevan tan descontrol en las cantidades de carbohidratos que necesitan o no necesitan, que prácticamente, tantos picos de insulina, los receptores, están anulados. No hay receptores, prácticamente. Con la bomba sodio-potasio, pasa igual. Un atleta tiene en cuenta el sodio. Vamos a añadir sal del Himalaya o sal mediterránea un poco, pero no tiene en cuenta todo el potasio que come la alimentación. A ver si tiene un ratio equilibrado. ¿Qué pasa? Bueno, quien más lo nota es el competidor, que la semana antes de competir, muchas veces hace la apuesta a punto en la que quiere equilibrar el agua con los minerales y los carbohidratos y se da cuenta de que ni carga ni hace nada. Porque hay una saturación extrema de la célula, de los receptores de glucosa y la bomba sodio-potasio. ¿Y qué tiene que ver esto todo con la autofagia, el agua, el ayuno intermitente o la dieta híbrida? Pues todo tiene que ver. Porque prácticamente, nos remontamos al principio y tenemos un destrozo. Que los receptores están agotados. Esto pasa en el 99,9% de la población mundial. La bomba sodio-potasio no está bien. Entonces, por lo tanto, como nada funciona bien, pues los tóxicos alrededor de la célula, en el líquido intersticial, pues están acumulados, amontonados. Repito. Bueno, la bomba es la que permite que el sodio y el potasio pues entre perfectamente. son dos minerales esenciales. ¿Qué ocurre? Que si tú mañana empiezas a hacer el ayuno intermitente o la autofagia o la autolimpieza por salud o por lo que sea, pues prácticamente esto es un desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!